Bueno, hoy concretamente concentramos en Plaza Urquiza en el marco de una propuesta a nivel provincial. Esto se resolvió en Congreso, de que el día martes 28 íbamos a estar en asambleas, volanteadas, movilizaciones en toda la provincia de Entre Ríos, porque queremos decir que el conflicto no se ha terminado. Nosotros rechazamos la propuesta del 18% en tres tramos del gobierno provincial y queremos que se mejore la propuesta. Y en ese sentido, además, hoy hemos sumado a comunidades educativas que están reclamando por mejoras en los edificios escolares, estamos reclamando que se actualicen las partidas de limpieza, bueno, todo lo que implica el financiamiento en educación. ¿Cuál va a ser la rutina hoy a partir de la concentración en Plaza Urquiza? ¿Cómo sigue? Vamos a movilizar por calle Urquiza hasta Plaza 25 de Mayo, de ahí nos vamos a trasladar hasta la zonal de arquitectura y de ahí nos vamos a trasladar hasta la dirección departamental de escuelas, donde ahí seguramente daremos unas palabras para sintetizar el conflicto en el que estamos en el momento. Sin duda, como dije, el conflicto no ha terminado, la verdad que hemos desarrollado un plan de acción muy importante en el mes de marzo, cerramos el día jueves 30, cerramos el día jueves 30 con un paro nacional convocado por la CTA, que ACMER adhiere como gremio base de CTA, y sin duda alguna el conflicto se va a continuar. La demanda también, hoy marchamos porque el gobierno nacional convoque a paritarias salariales nacionales y se comprometa con el financiamiento que hoy no se está dando a nivel nacional. Es mentira que las provincias solas pueden garantizar la educación pública. Eso ahora hay algunos gobernadores que han planteado que lo dejen a las provincias para arreglar con los docentes, eso es mentira porque la ley es clara, la ley prevé un financiamiento de un 60% de las provincias y un 40% de nación. Sin ese 40% de nación tenemos los problemas que hoy tenemos. No arreglo de salarios, falta de insumos en las escuelas, falta de obras de infraestructura escolar, es decir que acá está muy claro, acá falta la pata tanto provincial como nacional para que cumplan con la ley de financiamiento. Gracias a ustedes.